vamos a cantar una canción con historia mis amigos a ver como lo sale de los tigres del norte somos más americanos se llama la canción ay 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 que se encienda la sangre saluditos para mis amigos ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra porque aquí no quiero recordarle al gringo yo no cruzé la frontera la frontera me cruzó América nació libre el hombre la dividió ellos pintaron la raya pa' que yo la brincara y me llaman invasor es un error bien marcado nos quitaron ocho estados quien aquí es el invasor soy extranjero en mi tierra y no vengo a darle guerra soy mujer muy trabajadora y si no mienta la historia aquí se sentó en la gloria la poderosa nación hombre guerreros valiente indio de dos continentes mezclados con español y hacia los siglos no vamos somos más americanos somos más americanos que hijos ni anglosajos y nos compraron sin dinero las aguas del río bravo y nos quitaron a Texas Nuevo México, Arizona y Colorado y también voló California, Nevada, Utah y se nos llenaron el estado de Wismos también nos los arrebataron yo soy la sangre del indio soy latino mestizo y somos de todos colores y de todos los forbicios y aunque les duela al vecino somos más americanos somos más americanos que toditos los gringos y si no mienta la historia aquí se sentó en la gloria la poderosa nación hombre guerreros valientes indio de dos continentes mezclados con español y si los siglos no vamos somos más americanos somos más americanos hijos ni anglosajos ¡oh! ¡qué bonita historia! ¡eh! muy bonita tengo una canción saluditos mis amigos cuídense aquí andamos ya mejor ¡eh! ¡ah!